En locales y centros comerciales se pretendía distribuir alrededor de 10.000 pares de zapatos tipo tenis, los cuales fueron incautados en las últimas horas. El cargamento estaría evaluado en 350.000 millones de pesos, el cual habría ingresado sin la respectiva documentación. A respecto se refirió el general Gustavo Franco Gómez, director de Policía Fiscal y Aduanera. Actiones operacionales desarrolladas en la ciudad de Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Esta remetida de la Polfa contra el fenómeno del contrabando en estas cuatro ciudades permitió la aprehensión de mercancías por un valor de 3.550 millones de pesos, valor comercial. En Cali, la Polfa aprendió en el centro de la ciudad 10.000 pares de zapatos procedentes del continente asiático y que habían ingresado al país sin la documentación requerida por las autoridades aduaneras. El calzado de contrabando fue aprendido momentos en los que sería distribuido y comercializado en pleno centro de la ciudad de Cali, afectando de manera directa la economía criminal de las organizaciones delincuenciales que se dedican al comercio ilegal y clandestino del calzado, en su mayoría procedentes del continente asiático.